Yo vi a la luna amanecer, iba aún vestida como ayer, y el sol no piensa aparecer, cobió la plata del ron y se fue pa' otra galaxia. Nosotras seguimos en la piscina, nos está dando un poco de calor ya este solecito, tenemos muchas ganas de meternos, echarnos un chapuzón, pero es algo que nos falta, ¿verdad Ana? Por supuesto, nos faltan los trajes de baños, pero tranquila Tere, que ahora vienen unas propuestas maravillosas, por supuesto, de la mano de Daniela Bustos, que nos acompaña acá hoy en La Tizana, ella es CEO de 13, una marca venezolana, pero tengo una curiosidad para ti, Tere, resulta que Daniela es colombiana y tiene aproximadamente 10 o 12 años viviendo en nuestro país y por supuesto, emprendiendo acá. Bienvenida Daniela a esta tizana y a esta piscina fabulosa. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Un gusto para nosotros que nos acompañes el día de hoy y hablar de lo que no puede faltar cuando uno va para la playa o para la piscina también, a ver, los trajes de baños, háblanos de 13. Bueno, 13 es una marca que inició en el año 2013, de ahí viene su nombre, aparte que es un número que a mí nunca me ha traído mala suerte, entonces yo dije, pues vamos a quitar todos esos estereotipos que hay y vamos a ponerle 13 a la marca y desde el 2013 no me ha traído suerte y me ha traído bendiciones y de verdad, es una marca que es súper, para la mujer real, es una marca que no viene con estereotipos, que tiene que ser entrenadora, gimnasio, busto grande, cintura pequeña, no, esta es una marca real para mujeres que se levantan día a día, puede ser a entrenar, puede ser a ir al trabajo, puede ser a ir a llevar a su niño al colegio, no tienen tiempo de entrenar, pero quieren ir a la playa, quieren dedicarse un momento a relajarse y lo más importante de ir a la playa es sentirse cómoda con lo que llevas puesto. Exactamente, me encanta que traes variedad de trajes de baños para diferentes tipos de cuerpo, así que quiero que me hables un poco de lo que son las tendencias para este 2024 en cuanto a estilos, también los colores y se están llevando estampados, ¿cuál es el boom realmente también en 13? Bueno, 13 se caracteriza por ser una marca que personaliza, nosotros fabricamos todo, entonces la persona puede ir, escoger su modelo de traje de baño, su color y su talla, puede ser una talla arriba, una talla abajo porque las mujeres nunca todas somos iguales. En tendencia ahorita 2024 está muy loco, venimos con combinadas, con combinaciones, quiere decir dos colores que hagan match, que eleven el color, ¿verdad? Venimos también con el animal print que venía bien estancado pero ahorita va a posicionarse fuerte, venimos con los metalizados y los tornasoles, esa es una tendencia que viene arrastrando el 2023 pero este 2024 viene bastante fuerte. Bueno, fíjate, yo creo que tú sigues esas tendencias al pie de la letra porque detrás de nosotros acá están las modelos, luciendo tus creaciones y tienen más o menos eso de lo que nos estás hablando, vemos color, ahí tenemos esta espectacular morena con un traje de baño amarillo pero también es metalizado. Metalizado, ese es tornasol, ese con el sol da otros colores, otro brillo, otros colores. Claro, y también estuvimos revisando tus redes sociales donde tienes allí todos tus productos y nos dimos cuenta que no solamente tienes los trajes de baños sino los accesorios, ¿qué tipo de accesorios se están llevando? Zapatos, ahorita estamos fabricando zapatos en Colombia, son las tipo cucuizas o cuñas que vienen muy bien con tu outfit playero, luego te lo quitas y te metes a la piscina o al mar. Ahorita en accesorios se está utilizando mucho lo que es tejido, macramé, tejidos bordados a mano, piedrería no tanto pero sí el bordado natural, en yute, en esas tendencias nude. Ok, eso está bellísimo, miren, observemos por un momento las modelos que tenemos detrás de nosotros, vemos que cada una tiene un cuerpo distinto y tienen un traje de baño que podríamos decir que se adapta al cuerpo y también a lo que ellas quieren resaltar. Vemos un traje de baño color bellísimo, fucsia en dos tonalidades, además otro que tiene las tendencias animal print que nos estabas contando y yo creo que resaltan muy bien los cuerpos porque yo siento que se ven muy seguras. Ahorita también en este 2024, por eso te digo que viene muy loco porque ahorita hay algo que se llama el agregado, no sé si han visto los traje de baño con las flores en la mitad o aros, ¿verdad? o flecos, entonces esos agregados vienen ahorita en el 2024 posicionándose fuerte que el triquini animal print lo tiene. Sí, vimos que tiene un aro dorado. Y van a ver mucho las flores en el medio, las flores al lado o flores en toda esta parte del cuerpo. Bueno, quería hablar contigo también si está en tendencia o no los enterizos, hay personas que se sienten más cómodas, más seguras, pues tapando un poco más el cuerpo y que reafirme, ¿no? un poco y moldee la figura. Sí, bueno, hay unas prendas que nunca van a pasar de moda, por ejemplo los brasileros que son los clásicos bronceadores. Los triangulitos. Los triangulitos, eso nunca va a pasar de moda, obviamente lo que pasa de moda son los estampados, pero si tú lo tienes en un color tú puedes agarrar del 2022 al 2024 y ponértelo. Y vas a estar en tendencia. Un enterizo, por eso digo, eso depende de cómo se sienta la persona, si tú te sientes bien con un enterizo, tú no vas a obligarte a utilizar un dos piezas porque vas a estar incómoda, es como cuando tú te pones unos tacones que te quedan pequeños, vas a estar incómoda, te lo quieres quitar a mitad del día, entonces el enterizo siempre va a ser algo que se va a usar, depende cómo te guste, obviamente ahorita viene también la temporada de los triquinis, pero el triquini es muy difícil utilizarlo porque él te divide en una zona y tú no sabes si esa zona te convenga que te divida ahí o no. Y por eso también la parte que me gusta es de los personalizados, porque entonces realmente puedes adaptar el diseño a la persona. ¿Cuál ha sido, digamos, el diseño de traje de baño más extraño, más loco o extravagante que te han pedido? Porque sabes que hay clientes de clientas, ¿no? Mira, es una presentadora que me presentó un día en un programa y es muy querida por nosotros y ella llegó con toda la confianza, mira, quiero este traje de baño porque nosotros hacemos también modelos que no sean de nosotros, pueden traer de alguna página a una revista y escoger el color. Y lo hicimos, pero ella lo quería bien alto, con un aro acá, medio hombro, entonces sacamos de varios patrones, hicimos el modelo y se iba a Margarita a pasar fin de año y se lo colocó ahí, espectacular. Y lo que más nos gusta es la satisfacción de la persona cuando se lo prueba o cuando nos manda foto y dice, ay, quedó perfecto, me encantó. Bueno, mira, ya lo saben, queremos por favor que ya para finalizar esta bonita conversación nos dejes tus redes sociales porque estoy segura que van a ir corriendo a revisar ese Instagram. Bueno, nos puedes conseguir en Instagram, arroba 13 swing suites, como suena, swing suites en traje de baños en inglés y arroba 13 shop. Las dos páginas siempre estamos montando todo lo que llega semanalmente, las tallas disponibles, nuestras puñas que son ahorita el boom y bueno, todo de verdad, todo muy humano, le mostramos la fabricación, el corte, nuestras chicas de asesoras de venta y lo mejor de todo es que en nuestra tienda, cuando vayan a visitarnos de cualquier parte del país o de Valencia, nuestra tienda tiene atención personalizada, cada chica te va a atender directamente, te va a decir que te queda bien, que no te queda bien con toda la sinceridad del mundo y que tengas un momento muy agradable. Muy bien, qué bueno que tengas a todo tu personal, a tus colaboradoras pues entrenadas para eso porque sí, hay que saber pues del mundo de la moda y de los trajes de baños para poder recomendar uno que vaya bien a cierta figura. Exactamente, un placer conversar contigo Daniela, bienvenida siempre a la tizana, felices carnavales 2024, bienvenida siempre con nosotras, para nosotros es un placer, dime, qué ibas a decirme. Mira, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y nos ponemos uno de los trajes de baños de Daniela y en el corte nos damos un baño? Ok, listo, sí. Porque hoy viene, bueno, cargado el programa, hay que refrescarnos un poquito al fundamento. Sí, 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 hay que refrescarnos, ya venimos, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!